¡Hola! Como siempre, un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer estas lindas mariquitas, catarinas o ladybag, no sé cómo las conozcas. Se ven bastante tiernas y son muy rápidas para elaborarlas cuando tenemos una pila muy larga de niños. Anteriormente les mostré cómo hacer una que era con un globo de corazón y aparte un globo negro para simular las patitas. Esta es mucho más simple, pero se ve igual de coqueta y bonita creo yo. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo es que se hace. Para esta figura tienes dos opciones en cuanto al globo rojo redondo. Puedes usar uno de 5 pulgadas como este, que ya vienen así impresos. O bien uno de 9 pulgadas en color rojo y te sirve pues de igual manera. Únicamente que te va a tomar un poquito más de tiempo el hacerle los puntitos rojos con el marcador. Pero bueno, igual y no es tanto, si es que no tienes a la mano estos. Y para las antenitas puedes ocupar un globo número 260 o 160 en color amarillo o el que te pide el niño. Regularmente yo uso este color ya que luce bastante, hace mucho contraste el color. Así mismo para la varita puedes utilizar 1, 2, 60 en el color que desees o en verde que hace que pues luzca así de bonito como están estas. Bueno, pues vamos a comenzar entonces inflando el globo verde primero a 5 bombazos. 1, 2, 3, 4, 5. O le pueden incluso echar más aire, yo acostumbro ponerle 5. Saco un poquito de presión y lo anudo. Aquí es importante dejar un poquito larga la boquilla, más o menos así y anudamos. Ahora vamos a hacer 3 petalitos. De aproximadamente 4 dedos. Y dejamos este aquí para que no nos estorne. Y nos queda así. Ahora sí sacamos la boquilla. Esta, ya que la vamos a ocupar más adelante. Y aquí este sobrante puede ser que lo corten para que no quede esta parte tan larga. O bien, nada más restiran la punta, oprimen tantito aquí. Y se pasa el aire hacia arriba. Y nos queda de esta manera. A mí me gusta mucho cómo se ve así. Así, dan vuelta aquí, oprimen y ya se va el aire solito hacia aquí. Jalando aquí y ya que está. Bueno, vamos ahora a hacer la mariquita o catarina. Vamos a hacerlo con el globo de 5 pulgadas. Este vamos a inflarlo a 4 bombazos. 1, 2, 3, 4. Sacamos un poquitito de aire, un poquitito nada más. Y ahora vamos a hacer el nudo, pero justamente hasta acá arriba. Ya que lo tengamos así, soltamos y sacamos el dedo lo más arriba que se pueda. Para que ya únicamente hagamos esto y nos quede así. Ahora empujamos el aire. Y vamos a dar vuelta para que nos quede de esta forma. Y ahora vamos a hacer un tipo petalito. Agarramos la boquilla. Hacemos hacia arriba. Y giramos aquí. Ahí está. Y ahora así sin soltarlo para que no se nos vaya a deshacer. Vamos a sujetarlo con la boquilla verde. Lo ponemos hacia encima. Giramos. Uno. Hasta dos veces si quieren. Y la escondemos aquí en medio. Y ya nada más la acomodamos. Y de esta forma ya nos queda completamente unida la figurita a la base. Ya no se desarma, aunque la muevas. Ya solamente vamos a hacer las antenitas, las cuales pueden ser con un globo 260 o 160. Vamos a hacerlo con este que es el que regularmente tenemos más. Y para ello vamos a ponerle tan solo tantito aire. Calculando que nos alcance para las dos bolitas de las antenas sería más o menos así. Serían como cuatro dedos. Y vamos a hacer un globo. Y vamos a hacer un nudo. Una vez que lo tenemos así, vamos a cortar el nudito, así hasta atrás. Y ahora, de este otro extremo, vamos a jalarle así, para que se pase rápidamente el aire hacia este lugar. Y ahora únicamente hay que oprimir de esta parte y bloqueamos el aire con nuestra mano así, para que suba al otro extremo. Y así de fácil ya está. Oprimimos aquí para que no se siga pasando el aire. Doblamos. Y checamos que nos quede más o menos del mismo tamaño. Aquí pues esta sigue estando más grande. Así es de que le oprimo tantito, sin soltarle ahí en medio, para que nada más sea un poquito el aire que pase. Y ahí ya están parejas. Ahora, lo que usualmente hacemos es que doblamos y metemos aquí. Si se te dificulta hacer eso y para que sea pues mucho más rápido, como ahorita, mira, ya se me pasó un poquito más el aire. Hacia acá, vuelvo a checarlo, para que no me esté pasando eso, yo lo que hago es que inmediatamente que ya chequeé que están parejas, recorro todo el aire hacia arriba y aquí yo le hago un nudo. Ahí está ya. Y con las tijeras pues le quito el exceso. Y ya me quedan así. Y únicamente ahora lo paso por aquí en medio. Y lo cruzo. Lo cruzo y después las acomodo así. Y listo, miren, de esa manera pues ya queda ahí muy bien sus antenitas de un tamaño perfecto y bien acomodaditas. Ahora ya nada más vamos a dibujarle la expresión de la carita. Únicamente es hacer un círculo. Hacemos otro más de este lado. Y una boquita no tan abajo, que sea aquí enseguidita de sus ojos, para que se vea así como que más tipo kawaii, se ve más tierna. Y si tú quieres le puedes agregar unas pestañitas pues para que se vea coquetona. Ahora con el marcador blanco vamos a ponerle un puntito en esta parte. Y a mí me gusta ponerle chapitas, así es de que yo le pongo un puntito aquí y otro aquí. Y espero a que seque tantito. Y después con el marcador rosa, pues le pinto aquí encima. Para que se vea así rosita. Y para hacerla con el globo de 9 pulgadas, de este redondo, pues vamos a ponerle más o menos unos 6 bombazos. Sería un poquito más por lo mismo que está más grande. Así más o menos. Y es el mismo procedimiento, vamos a hacer el nudo hasta la parte de arriba. Pues ya nos quedaría así. Ahora vamos a hacer la base, vamos a hacerla en color rosita para que se vea pues así como que diferente. Y metamos la botella un poquito larga. Y listo. Ahora vamos a hacerle, vamos a hacerle las antenitas en color azul. Y ya está. Y ahí está lo que les comentaba, así se tendría que hacer los círculos en color negro. Y bueno, miren, a esta le hice 13 puntitos para que se vea más o menos así. Y ya únicamente pintarle los ojos. La sonrisita casi en medio de los ojos. Las pestañonas. Y ahora, pues lo blanco. Y así es como queda esta figura terminada con el globo de 9 pulgadas. Queda un poquito más grande que esta otra, pero el cual se ven bastante bonitos. Y los colores, pues no se diga, siempre luce mucho más esto, se ve mucho más colorida la figurita, la ladybag. A que si la hacemos así en rosita con azul, como que se pierde un poquito, no se ve tan coqueta ni tan expresiva. A que la hagamos con estos colores, pero quise mostrárselos para que ustedes vean la diferencia. Bueno, pues por esta ocasión me despido y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!